Buscando el mejor desarrollo urbanístico de Villa Vicencio, el alcalde Juan Guillermo Zurubaga encomendó la difícil tarea de preservar el espacio público al coronel en retiro Germán Ayala, quien en los primeros tres meses del presente año reorientó el manejo de esta secretaría, conformando un equipo de trabajo sólido que ha entregado destacados resultados que ya son reconocidos por la comunidad. No es un trabajo fácil, son más de 20 años en ilegalidad. En el mes de enero yo les informaba que teníamos un 95% de ilegalidad en las construcciones. En este momento ya hemos reducido a casi el 70% de la ilegalidad, nos falta mucho por cubrir y demás, pero estamos en ese afán de hacer crear la conciencia en todos los ciudadanos que para construir o para remodelar hay que hacer licencia. La licencia no solo le da la legalidad a la construcción, sino que le permite a ese dueño o a esa persona hacerlo dentro de las medidas y dentro del marco jurídico que le corresponde. Asimismo el trabajo emprendido para despejar parte del centro de la ciudad, anteriormente ocupado por parte de los vendedores ambulantes, y la reeducación de los mismos en una área determinada también ha sido destacado en el logro del gobierno de la ciudad. En este momento nosotros a través de la Secretaría de Competitividad tenemos por el orden de 430 vendedores informales que están adelantando el proceso de la informalidad a la formalidad. Eso es un avance inmenso en esta primera fase. Viene una segunda fase, que es los vendedores informales que están fuera del centro, en diferentes barrios, se han ido organizando y vamos a ir allá a formalizarlos, a que entren a esa capacitación, a que entren a ese proceso de formalización y aspiramos que ese censo que es de 1.100 vendedores, al final de año ya lo tengamos todo formalizado y reorientado hacia sus nuevas rutas de trabajo, porque de ellos muchos van a salir de la calle a trabajar de manera formal en alguna empresa, en alguna industria, etcétera, o a desarrollar proyectos productivos. Muy pocos se quedarán dentro del área del comercio como vendedores, pero ya de manera formal. Aunque la tarea no se ha cumplido en su totalidad, dice el coronel Ayala, el comienzo de manejar con orden y disciplina esta secretaría ha devuelto la credibilidad en la ciudadanía, con el aspecto tan delicado como es la lucha frontal contra la corrupción. Sé y tengo la claridad de que a raíz de todos los trabajos que se han desarrollado dentro de la secretaría, hemos evolucionado en mejorar en este campo a pasos agigantados. Pero como todo lo he dicho yo siempre, no siempre se logran los resultados al 100%. Cuando uno lo hace todo, no queda nada por mejorar. Entonces, lo importante en este momento es que si hay conocimiento de alguna irregularidad, no lo denuncien oportunamente para nosotros poder actuar. La meta proyectada por parte del alcalde Juan Guillermo Zuruaga es tener una ciudad ordenada en todos los sentidos y una población que acate las leyes urbanísticas, para así dejar un legado a las nuevas generaciones.